¿Qué pedo güeyes? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un desmadre más güey, vean güey, ya estoy haciendo el cambio, como saben güey, bueno pues del otro lado, para allá güey, para allá estaba pues como mi escritorio y todo el pedo, pero ya mandaron a mi vieja a home office, entonces pues tuve que comprar desde escritorio nuevo, etcétera, ¿no? Pero, lo que les quería presentar hoy, es que ya les había hecho el unboxing, ya les había hecho el unboxing, ah por cierto el escritorio está bastante verga güey, lleva LEDs, pero la neta se los voy a poner güey, ya es muy puto, es esta, es la, la Evermedia GC553, 4K HDR Passthrough, la del Gamer Ultra, es como, es como el tope de gama de Evermedia y la más verga güey, ¿no? Eh, tiene un pedote güey, ah por cierto, vean mi cartera güey, les prometí que se las iba a enseñar güey, esta es mi cartera güey, esta es mi cartera güey, la amo güey, 20 barros güey, ya tengo que ir por otra, bueno, a ver, les cuento cómo está el, el pedo güey, Y por qué tengo ese monitor ahí abajo, bueno, lo que pasa, lo que pasa es que, eh, prácticamente todos, a excepción de Xbox, también Xbox, pero con Xbox es un pedo menor güey, con Play también, eh, este es el adaptador güey, este es el adaptador, para, eh, conectarlo al iPhone, Y de ahí HDMI, acá tengo el del iPad, ¿vale? Es igual nada más que es USB-C, ¿vale? Es igual, entonces, este, pues, yo dije güey, ya estoy harto del gato, porque siempre me salía el error 3, el error de USB 3.0, Dije, no mames, a ver, media, vi que, muy buenas críticas, y la chinga, dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero lo vi en críticas güey, de PlayStation 5, de Play, de Play 4, de Xbox Series X, de Xbox One, de, ya sabes, ¿no? Entonces, güey, el pedo es que, aquí tenemos la capturadora, güey, ¿vale? Aquí está, güey. Eh, hay una, hay una codificación que se llama HDCP, esa codificación te, eh, no permite que reproduzcas contenido como Netflix, como, como Disney, eh, como Amazon Prime, como, ¿sí me explico? Entonces, está capado, güey, ¿qué quiere decir que está capado? Que no sale, no sale la señal, güey, y entonces, cuando tú lo conectas, te sale HDCP, y es como, verga, güey, no mames, ¿no? ¿Qué pedo? Bueno, en PlayStation te puedes ir a configuración y quitas el HDCP, y me parece que en Xbox es parecido, o en Xbox ya no tiene esa madre, o en Xbox con prender y, con apagar y prender la Xbox, tienes, güey. En iPhone y en iPad, güey, es un pedote, güey, es un pedote, porque no tiene esa, eh, no tiene esa configuración, güey. Entonces, lo que tienes que hacer es, güey, es comprar esto, que es un splitter, pero tiene que ser un splitter que decodifique, ¿vale? Que le quite el, 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 que le quite el HDCP, güey. Entonces, vean todos los pinches cables, güey, todos los pinches cables para una puta capturadora, güey. Para una simple pinche capturadora, para quitarle el HDCP, güey. Yo realmente, eh, le puedes mover ahí algunas cosillas y todo. Yo sabía, güey, que aunque compre una capturadora 16K, güey, en la puta vida voy a poder sacar Frostborn, eh, Last Day of the Nerd, lo que sea, güey, lo voy a poder sacar a 16K, güey. El máximo lo puedo sacar a, a Full HD, que es 19.20, entonces, 19.20, 19.80, güey. Este, entonces, pero no mames, güey, o sea, no mames, no, no, güey, no. Ya hablé con el proveedor, güey, ya hablé con el proveedor. Por ahí vamos a hacer una, una, este, por ahí vamos a hacer una, una mención. Pues ya no, güey, ya no la voy a hacer, güey. Aún así, me, me voy a tener que quedar con la capturadora. Entonces, güey, funciona de la siguiente manera. Compras el splitter, güey. De aquí pones otro HDMI y lo conectas acá, güey. ¿Por qué, güey? Porque lo que estás haciendo es piratear la señal de aquí a acá. Pero la señal original, la señal original, en vez de ir para acá, güey, va para acá, güey. Que va conectada al teléfono. Entonces, sacas una, sacas una señal pirata, güey. Así de cabrón está el pedo. Y aparte tienes que hacer un downgrade. Es, es un desmadre, güey. Así que, eh, si la van a, si, si la quieren comprar, güey, para, para consolas, está muy bien. Para consolas, de hecho, PlayStation 4, PlayStation 5, en configuración, deshabilitas el HDCP. Y con eso tienes, así de fácil, güey. No necesitas un, este, un convertidor ni nada. Por ejemplo, en PlayStation 3, sí necesitas, eh, comprar el, el splitter en PlayStation 3, ¿vale? Entonces, este, pues ahí está. Para los que me preguntaban de lo de la capturadora, pues ahí está, güey. Es un, es un reverendo, pedote. Ahí están los cables, güey. No es mamada, güey. No es mamada. Así que nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, sus redes favoritos, comparte. Y nos vemos al ratito. Bye.